Agustín, acá estamos compañero, acá estamos, ¿cómo andás? Qué feliz que me hiciste cuando te escuché decir que quería ser presidente de todos nosotros, Agustín. Porque vos sabés que yo siempre te lo vengo diciendo, nos representás. Bueno, histórico, la jornada de hoy. Tienen la gran responsabilidad de votar afirmativamente, negativamente. La Iglesia, hasta hace instantes, continuaba ejerciendo presiones a los diputados que están indecisos y a los que van a votar a favor. ¿Cómo lo estás viviendo, Agustín, en lo personal? Yo creo que es un debate importante y espero que se pueda aprobar. La verdad que espero que realmente hay una lucha de las mujeres que se ha llevado adelante durante todo este tiempo, durante todos estos años, que tiene hoy la posibilidad cierta de convertirse en ley. Y vuelvo a decir, es un hecho de justicia, ¿no? Es un hecho de justicia y es un hecho de justicia que además no le cambia la vida a nadie que no esté en desacuerdo. Porque si hoy hay ley, las mujeres que en la Argentina quieran abortar, sin ninguna duda lo van a poder hacer en un marco legal y seguro. Y las mujeres que no quieren abortar, no abortan. En el caso de que no haya ley, las mujeres que quieran abortar lo seguirán haciendo como lo hacen ahora, en forma clandestina, en forma ilegal, en forma insegura, con riesgo para su propia vida. En el caso de las mujeres que no quieran abortar, no abortarán. Entonces es una ley que protege y le da derechos a quienes hoy no tienen, sin quitarles derechos a nadie, sin modificarles la vida a nadie, sin tocar ninguna convicción, sin tocar ninguna convicción religiosa, ni nada que se le parezca, ¿no? Totalmente. Agustín, el bloque, en todo el conjunto del bloque, va a votar afirmativamente. No, el conjunto no, mayoritariamente. Nosotros somos un bloque de 65, creo que 56 votamos a favor. Agus, mañana la jornada de lucha. Segundo paro nacional al gobierno de Macri. ¿Cómo lo estás viviendo y por qué crees que solamente dos paros nacionales en dos años y medio, con todas las políticas de hambre que está ejecutando el macrismo? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver es una situación de que estas medidas de protesta cada vez se van a aumentar mucho más, digamos, ¿no? Cada vez van a generar mayores niveles de tensión, porque la política económica cada vez genera mayores tensiones sociales y medidas de protesta va a haber cada vez más. Agustín, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Agustín Rossi.